Danos una anécdota del proceso de hacer el CD de Terreno Firme, versos escritos en el exilio. Bueno, y tú superas que hubieron dos canciones que no se supudieron hacer, una por el tiempo y otra por inconveniencia. Hubo una canción que iban a hacer Terreno Firme y La Charle, que se llamaba Los Cuatro Elementos, Fuego, Agua, Tierra y Aire. Iba a hacer KMC, Yo, Joa y El Lápiz, pero esa canción nunca se dio por la primera división entre Joa y El Lápiz. Cuando ellos dividieron la primera, primera vez, no pudimos hacer tema porque nosotros grabábamos enjodiendo con audio y en esa división ya El Lápiz no pudo participar. Otra cosa, Terreno Firme, ¿qué te digo? Yo conocí El Enigma antes de saber que él rapeaba, ni él sabe que yo rapeaba. Yo y El Enigma nos conocimos dando un laboratorio físico a dos en la UA. Tú sabes, yo veo este co-co-lo, oh, mire, ¿quién hace que ven? ¿Qué tal, muchachos? Se ve como que es rapero. Y comenzamos a hablar y a hacer los laboratorios juntos. Esto es lo experimento. Y un día nos encontramos en una boutique, que había un party donde, tú sabes, como la inauguración de una boutique, yo creo que era Naval, que era el gerente de ahí, o qué sé yo. Yo sé que El Lobo llevó los platos y... Joa me dijo, coge para esta boutique, hay un coro, qué sé yo qué. Yo bajé para allá y... Y allá me encontré El Enigma. Y yo, wow, pues tú jodes con la música, pues tú jodes... Y ahí fue que ya... Tú sabes, confirmamos el género. Y otra cosa, la gente no sabe, ya decidí de ver eso escrito en el exilio, iba a quedar mejor de lo que estaba, porque iba a tener esa colaboración con la Charles, pero también iba a tener otra colaboración con la gente, la de Anza Mega, que se iba a llamar las cuatro materias básicas. Esa canción, o sea, hablando matemática, biología, química, física y vaina. Cada uno iba a coger una materia, pero no se dio por el tiempo, en realidad, tú sabes. Tenía que sacar CD, ya tenía mucho tiempo y eso. Y otra cosa, en el CD sale Tozzy Crow, del Complot Record, un tigre bien bacano, una buena persona, junto a J. Fecot. J. Fecot es un exintegrante de lo que era la frecuencia subterránea. No sé si ustedes se recuerdan. Él salió también en el CD, en una canción que se llama Rima Verdadera, junto al Tozzy Crow. Tú sabes, en ese tiempo, tú ves, ni tantos raperos era difícil, pero por lo menos yo tuviera un par de featuring buenos, tú sabes, influyentes. Yo tengo mucho que no veo a esa gente. La última vez que yo vi al Tozzy Crow fue una vez que iba a cantar en un lugar donde yo trabajaba. Pero tengo mucho sin velo a esa gente, pero yo sé que son gente bacana, porque cuando lo vi, yo me acuerdo que yo tenía ya seis años sin ver a Tozzy Crow ni a Dani. Y desde que lo vi, ellos de una vez me reconocieron y hablábamos, hey, ¿qué es lo que? ¿en qué tú estás? ¿Qué sé yo qué? ¿qué sé yo cuánto? Tú sabes. Son gente bacana. Bueno, a Parker lo tenía en Instagram. No sé qué pasó. Él me dio un follower, pero no sé nada. El tigre es bacano. Jim Magnum tengo mucho, no sé de él. Y el rostro, la última vez que lo vi fue en tu canal, que fue en la entrevista que le hicieron. Pero sí, son gente heavy, tú sabes, porque se compartió mucho con ellos y vaina. Son gente pura. Bueno, en Versos Escritos Después del Exilio, tú vas a escuchar mucho beat moderno, mucho hip hop moderno, mucho puro rap. También puede oír una que otra canción media comercial, romántica. Vienen sus videos. Vamos a hacerle por lo menos cuatro o cinco videos a las mejores canciones. Sí, vienen muchas cosas buenas en ese CD y más que ahora son tres cabezas pensando en qué puede conectar más con el público. Porque ahora mismo yo siento que que el hip hop está bien, pero no está avanzando tanto. Porque la gente se quiere quedar como en ese hip hop de antes y no quiere pasar al hip hop moderno. Un hip hop que en verdad la gente tiene que cabecear con un nuevo beat, con un nuevo tempo, un nuevo estilo. ¿Te entiendes? Ya esos bicuadrados ya no pueden, tú sabes, seguir así. Pues tú puedes hacer una canción con un bicuadrado, está bien, dos, pero no todas, tú sabes. Seguro, seguro va a salir en este verano, en el 2015, pero puede salir antes. Va a depender realmente más de cómo fluyan, tú sabes, los temas para terminar ya el 20% que nos queda por grabar, porque ya cuestión de mezcla es más, tú sabes. Porque ahora Cámez está en Santo Domingo, viene y ahora, y probablemente va a tener que mandar un par de voces de ya de Santo Domingo. Vamos a ver cómo fluyen las grabaciones, pero seguro, seguro sale en este verano, seguro, si no, antes. Bueno, yo no he llegado, tú sabes, quizás yo no me hagan caso, pero en verdad, la realidad de todo es, la realidad de todo es, haz lo que te gusta, no haga nada con el que está sonando, no haga de que, bueno, tú puedes hacer cualquier cosa a experimentar, pero que la gente sepa que lo que te gusta es esto, y tú estás haciendo esto, quizás uno o dos va a variar, pero siempre haz lo que te gusta, porque al final, si tú no disfrutas haciendo música, tú no vas a hacer algo que sirva, o algo que trascienda en el tiempo. Pero nada, tú sabes, al cuadrado de terreno firme, en Audio Square, Harlan NYC, presentando terreno firme con KM, C y K a mi estudio, y chequeen mi nuevo CD pronto, ver sus escritos después del exilio, con mi Zoom.